Despertarme sola y sin trabajo Recuérdame, tenme presente Házelo por los dos Llegará, el día llegará Que la distancia traiga el fin Cuando ocurre ese momento Piense en mí Es un verdadero orgullo poder presentar El fantasma a la ópera de la mano tuya, Federico, como hemos venido haciendo, apadrinaos por Andrew Weber y por Antonio Banderas, que hoy no ha podido estar aquí. ¿Qué decir del fantasma a la ópera? Llevaban muchos años buscando un teatro para poder volver, porque fue uno de los primeros musicales que se estrenaron en la Gran Vía y que tanto éxito tuvo. Ha sido uno de los espectáculos y sigue siendo más longevos de la historia de Broadway y de Weston actualmente. Y tenía muchas ganas de venir a Madrid, pero había un problema. El problema era que no entraba a la producción en ningún escenario y el único que entraba a la producción estaba ocupado en largo tiempo. Entonces, hablando con Federico, se nos ocurrió la idea de presentar una nueva versión una nueva versión de un espectáculo. Gustó muchísimo. Federico hizo un gran trabajo de adaptación del musical que ya fue estrenado este verano en Trieste, esta misma producción que hicieron allí, con un elenco además internacional. Y entre ellos estuvo el fantasma a la ópera oficial de Broadway, Karim Lue. Y aquí tenemos también la suerte de tener un fantasma a la ópera que ha estado en el West End de Londres, que es Jerónimo Rauch, y un elenco espectacular. Ayer hicieron un primer ensayo con algunos amigos y la gente salió totalmente emocionadísima. ¡Gracias! 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 Y aunque es verdad la nuestra realidad no debería de existir si volviera a ti un recuerdo para ir a ti un recuerdo soy luz de renos de espíritu no pienses en que pudo ser mejor Piensa en mí, al despertarme estoy sin tu amor Sabiendo que debo arrancarte de mi corazón Piensa en mí, pero piensa en mí Y si al final no fuera así No habrá un día de mi vida Que no vien sin ti Es Cristi, ¿cómo es posible? ¡Bravo! Tu amistad, recuerdo tu amistad, tan inocente y tan feliz Quizá no me recuerdes, pero yo a ti Pasará, la vida pasará Y dejaremos de sufrir Pero júrame que a veces pensarás Con acuador Con acuador ¡Suscríbete al canal!